Vamos a decirlo de Tokio. Sí. No es broma, ¿eh? Acaba de llegar. Ya tenemos 27 conectados. Regresamos al aire. A ver, para las personas que nos estaban viendo y que se cayó la transmisión, les agradezco que nuevamente estén con nosotros. A ver si ya nos están... ¿Cuántos tenemos ya? 74 y subiendo. A ver, después me dices. Estamos listos. ¿Ya listos, Vera? Replanteamos desde la pregunta. Claro que sí. Doctor, una disculpa por esta falla. Ya dile a tus novias que ya no te hablen. No, era mi madre. Ah, bueno. Esa es la novia mayor. Esa es la novia mayor. No empieces que luego me van a... Te van a reclamar. Me van a reclamar en casa. Oye, doctor, estoy sorprendido porque me decís que te llegó un mensaje desde Tokio. Pues mira, de mi amigo, el ingeniero Marco Antonio García Urita, velo, está de lo nuestro. Este, me está diciendo que por qué se cortó la llamada. Ah, bueno. Que por qué se cortó el video. Ya están reclamando. Qué bueno. De Oaxaca, me están llegando también, que por qué se cortó el video. Pues saludos a todos. No, pero ya que te vean en Tokio, ya para que veas que ya no hay límites geográficos a esas transmisiones. Bueno, mira, habías hecho una pregunta excelente. Bueno, primero que nada, empezamos con que nos desviamos con López Dórigue, López Díaz. Que es la escoria del... Mira, yo no me gustaría estar en el lugar de ellos. Ni de Aguilar Mamín, ni de los Krause, Loretito, Loretote. Entonces, el Zuckerman, el Cero Coma, la Reola. Mira, destruyeron al país. Porque le quitaron el pensamiento crítico. Un país no crece cuando tú obnubilas el pensamiento crítico. Que ayuda al gobernante. Ve, por ejemplo, a Andrés, cuál ha sido su gracia. Que tiene las mañaneras y ahí está abierto. Y ya ves, el mismo este Ramos, que es de un décima, fue allá a querer hacer un show. Como lo hizo con Trump, ¿te acuerdas de su momento? No le sale nada. Es decir, son una bola de exhibicionistas. ¿Y sabes qué es lo que me llama más la atención? Que todos estos que critican, lo hacen desde la comodidad del estudio. No van a la mañanera. La perfecta oportunidad para plantársela al presidente y decir, miente, como dicen muchos. Pues no, mira, le sacan. No, pero ¿por qué tienes que ser irreverente? No entiendo. ¿A poco Sarmiento está al nivel del presidente de la República? Tienes que ubicar, que además tú sabes cuál es la gracia de este Sarmiento. Es el jefe de condóminos de la Torre de la Corrupción de México, que es el Reforma 222. Tú sabes quiénes han vivido ahí, ¿no? Bueno, Rosano. Rosano Robles, Rosano, y no me hagas hablar de más. Recuerda que yo sí traigo la lista, traigo la lista entera. ¿Cómo adquirió ahí su departamento Sergio Sarmiento? Es un muerto de hambre. Algo, algo... Es decir, se sabe manejar esta niña Elvira Daniel Cavazaga, digo, hay que reconocerlo, que tiene... Bueno, cerremos ese capítulo. Es irrelevante ante lo que estamos hablando de trascendental. Yo te preguntaba si se puede complicar la situación Irán-Estados Unidos, si a alguien en Irán se le ocurre atentar contra Trump o contra su familia. Mira, hoy, al corte de caja de hoy, hay que plantear esto, no va a haber Tercera Guerra Mundial. Eso sí hay que ponerlo. Lo primero que hizo Pompeu fue doblegarse ante la máxima potencia militar hoy del mundo, que es Rusia. Le habla a su contraparte, que es Lavrov, y ve todo lo que están diciendo. No, este, vamos a la desescalada. Trump dice, no quiero guerra. Imagínate, no quiero guerra, etcétera. Bueno, es interesante. Es decir, ellos saben cuáles son sus límites. Tampoco hay que... Quizás exageraron, ya lo vamos a ver que sí, cuando ahorita esbocemos lo que sucedió. Y hoy lo que podemos decir, mira, yo tengo un amigo que se llama Thierry Meysan, que curiosamente es judío, sefardita. Para que veas estos maniqueísmos también. Hanif es antisemita. Y te lo dice quien, un házaro, así se les dice, no es mentada de madre. Un házaro es un mongol de origen centroasiático converso a la religión judía, que es muy respetable, como cualquier judío, pero no son judíos raciales. Los que son primos hermanos nuestros son los judíos misraji o sefarditas. Somos primos hermanos. Por ejemplo, yo, Alberto Saba, es mi gran amigo. Es el capital más grande de los judíos de México. Somos muy buenos amigos y tenemos mucha confianza entre nosotros. Tenemos costumbres muy similares, nada más que él profesa la religión judía, que es respetable y yo profeso. Yo ni sé qué religión tengo, pero me han dado una herencia que dicen que soy católico maronita. Pues está bien, que me entierren con ese rito y no tengo ningún problema. Y son muy respetables a la religión. Al final del día, pues hay que ser plurales, ¿no? Y todos tienen sus demonios. Ahí está lo de los legionarios de Cristo. ¿Que Martita era tesorera de los legionarios? No, no, mira, Martita le decía tío al Padre Maciel, porque el Padre Maciel venía de un lugar que se llama Cotija. No es albure, así se llama, Cotija. Cotija y la familia de Martita, que quien le pone Martita fui yo. ¿Ah, tú? Sí, doctor. Sí, yo soy muy travieso. Toda mi vida he sido travieso. Me consta, me consta. Desde el óvulo he sido travieso. Bueno, entonces, no, porque mira, Martita era una buena, usando los términos de Andrés Manuel, era buena persona. Luego le enloqueció el poder, enloqueció. Pero póngame, cuando viene a México, bueno, ya sabes todos los ríos que pasaron. Pero a lo que quiero llegar específicamente, a ver de que ella ha tenido dos problemas, Marta. Se ha casado con animales. Literalmente. Mira, su primer marido era veterinario. Veterinario de Salamanca. Es que aquí, si no tienes la biografía de quienes hablas de ellos, pues cómo te metes. Entonces, y luego ellos vienen y te dicen, eres tal, eres tal. Oye, hay un dicho en árabe que a mí me encanta, que dice que el que tiene la casa de vidrio, no arroje piedras. Y en México, los que tienen, ya no, no traen casa. Ya se les cayó a pedazos. Ya no tienen ni casa, y empiezan a arrojar piedras. Oye, ¿no te das cuenta qué clase de barbaján y pelacustán y crápula eres? ¿Cómo quién? Pues todos los que hemos nombrado. Calderón. Todos, todos. No, no. Fox. No, toda la fauna que tuvo, todo el zoológico de la comunicación de Televisa. No se salva a nadie. Nadie se salva. Y son los que te critican al aire. Ahora, yo no estoy en contra de la crítica, pero que te den derecho de réplica. ¿Tú sabes que a mí nunca me dieron derecho de réplica? Te tienen miedo. No, pero oye, te están insultando. Oye, maestro, ¿sabes qué? Te has equivocado. No es así. Ahí va. No hay derecho de réplica. Eso es muy grave en los medios de comunicación de México. Tú puedes, mira, tú puedes decir de mí lo que quieras. Jalife trae cola de demonio. Cuernos de Belzebú. Y me pones toda la litanía de los, de Nosferatu. Y todos los nombres de los diablos que quieras. Está bien. Tienes derecho a decirlo. Bueno, déjame demostrarte que tú eres peor que yo. Entonces ya empezamos a hablar. Entonces, de nuevo, oye, este lava es un gángster. Ahí nos vamos. En México es muy fácil saber las historias de todos. Y más yo. Yo tengo una facilidad forense para saber rápidamente las cosas. Entonces, regresando a Marta. ¿Cuáles eran sus dos? Se casa primero con este doctor, el doctor, este, pues, el papá de los hijos. ¿Cómo se llama? Bribiesca. Bribiesca. Bribionesca. Los Bribionescas. Que son amponazos. Bueno. Y luego se casa con Fox. Bueno, que es más, siempre ha estado en los zoológicos. Le gustan, ¿no? Pero ella en relación, la relación que tenía con el padre Maciel, era precisamente por el lado de Cotija, donde ahí estaba la familia. Y ellos eran, tenían, fíjate, curioso, la mitad de sus hermanos eran prelados y los otros eran médicos. Es decir, y ahí entró mucho lo de los legionarios. Y yo, bueno, mira, ¿por qué fue tan poderoso Maciel? Mucha lana. Porque lo protegieron políticos, hasta papas. El papa Juan Pablo II. Mira, ¿ya viste tú la nueva película de Netflix? Buenísima, buenísima, buenísima. Los dos papas. Sí, a mí me gustó mucho. A John Hopkins lo maltratan, maltratan a Benito XVI. Tú sabes que Netflix la controla a Soros, ¿no? No sabía. Ah, claro. Claro. Entonces, ahí te haces una agenda ya predeterminada. La película de Cambridge Analytica, seguramente la seguiste, que la saca Netflix. Bueno, es una apología de Hillary Clinton en contra del Brexit y en contra de Trump. Los dos papas me gustó, aunque admito que puede ser. Muy cargada, con vergoglio. Sí, sí, sí. Puede ser hasta financiada por el Vaticano. No lo sé. Mira, yo soy muy projesuita, toda la vida lo he sido, projesuita. Pero también soy profranciscano, soy también de los dos extremos, la intelectualidad y la pobreza, más que nada más que la caridad. A mí me gusta esa parte de la Iglesia Católica. Y te voy a decir qué sucedió. Es más, me atrevo a decirlo, yo creo que la Iglesia Católica en su grave crisis que tiene, vamos a hablar, y te lo dice un feligrés, bueno, un feligrés. No sé dónde me vaya a arrojar mi esposa y mis cenizas. No lo sé. Pero yo me llevo bien con la Iglesia Católica, como me llevo bien con los chiítas, los sunitas, con los rabinos, con los budistas. Oye, el primero que trajo al Dalai Lama a México fui yo. Bueno, eso tú sabes. Sí, yo soy travieso. Soy travieso. Le conseguí el... Y no me lo perdonan mis amigos chinos. No, pues imagínate. Pero yo no sabía nada de geopolítica. Yo muchos actos que cometí, yo voy a cumplir 72 en mayo, es de que cometí en mis anteriores 100 años de vida. No lo repetiría de saber hoy lo que he estudiado en geopolítica. Ah, caramba. Eso sí es una declaración fuerte. Sí, porque imagínate, no hubiera invitado al Dalai Lama para empezar. Estás metiendo en un lío con China. Y los chinos no te la perdonan. A ver, ¿cómo le van a perdonar a este animalazo del calderón? Que se vaya a China, visite la empresa Huawei. Bueno, a mí sí me la perdonan, porque yo no debo nada a Estados Unidos. A muchos dicen, ¿cómo es que no han matado a Jalife? Muchos lo dicen, ¿no? Porque yo no he traicionado a nadie. Te matan cuando traicionas. Y si Estados Unidos sabe perfectamente quién soy, y lo tienen hasta en inteligencia artificial, me tienen fichado, sin duda. Pero no los he traicionado. No se me estoy explicando. Claro. Ellos matan la traición. Y no le aceptan a un súbdito bananero como Calderón que vaya a hacer política con los chinos, con Huawei. A mí me la pasan. No se me explica. Porque yo, ¿qué le debo a Estados Unidos? Ni he sido presidente de México, no me he robado una elección. Ni soy narcotraficante, ni soy aliado de García Luna. ¿Qué les debo? Ni metí a la DEA en México, etc. Ve a toda la gente que se le murió a Calderón. Black Mora. A su galán, el galán, Muriño Terrazo. Así se apellida. El Terrazo no es albur. Terrazo es apellido gallego. Bueno, todos sus galanes, ¿no? Etcétera. Entonces, digo, mira, hoy estamos en la época de la apertura sexual, ¿no? Estamos en la apertura sexual. ¿Por qué no dice Calderón que es bisexual? Que lo diga abiertamente. Qué fuerte, doctor. Pero, ¿dónde está lo fuerte? Yo, por ejemplo, tú me preguntas, ¿tú eres gay? No, pues lo respeto. Que alguien haga sus glúteos lo que quiera, mientras no se metan con los míos. Así de fácil. Pero, a ver, una gente que es bisexual, como Calderón, en la política, que lo diga abiertamente. Por eso no te quieren, por eso te odian. A ver, ¿está perseguido ser bisexual en México? No. Está aceptado. Entonces, Margarita Zavala, que lo diga. Soy bisexual. Mi novia se llama Guadalupe Pineda, ya que lo diga abiertamente. ¿Por qué tenemos que recurrir al CISEN o a la familia interna para que lo estén diciendo? Dilo. Si eso le gusta a la población mexicana y van a votar por ti, adelante. Pero no puede ser que los dos sean bisexuales y estén jugando con una agenda de castidad católica. Y cosa que te lo dice alguien, entre comillas, católico. Eso es lo que a mí me ofende. Entonces, tú, Di Calderón, ¿sabes qué? A mí me gustaba Muriño, me gustaba... No me hagas abrir toda la... Créeme que traigo la carpeta de investigación, literal te lo digo. Y de la Zavala, ni se diga. Yo te iba a decir, suena muy personal esto, pero en ese sentido, pues... ¿A nivel político? Que a nivel político sí es... Sí, no puede ser que vayas, hagas las manos limpias cuando eres un ratero. Es decir, todo lo que dicen los Zavala y Calderón, tienes que leerlos al revés. Y obviamente, bueno, vamos a hacer... Todo empieza... A ver, Calderón toda su vida se pasó haciendo pública la vida de gente como yo. Y yo, ¿cuál es como nos maltrataba? A ti no te tocó, a mí sí, yo sí viví esa parte. Se meten en tu intimidad genética, prácticamente. Bueno, ¿y yo por qué no tengo derecho, si me estás atacando por ese lado sexual, porque no tengo derecho a exponer también tu vida sexual cuando eres una figura pública? Eso es un debate muy interesante. Ahora, tú me dices, ¿sabes qué? No se vale, es de mal gusto. Entiendo todos esos epítetos. Bueno, tampoco te metas en mi vida privada. Claro. Porque vas a usar tú el aparato del Estado a exponerme, a sacar fotos, llamadas, ponen en riesgo tu matrimonio o hasta tus noviazgos, dependiendo del caso, etc. Bueno, cuídame, por favor, doctor. Sí, bueno, tú eres una figura pública. Perdón, pública. Hay que tener cuidado contigo. Es decir, mira, a esos niveles, ve el candidato Buttigieg en Estados Unidos. Abiertamente dijo, soy gay. Y es un millennial. Yo no hago la apología de ningún sexo. Yo sí creo, todavía soy biologista. El XX es la mujer y el XY es el hombre. Al menos no existe otra, yo diría, otro binomio a nivel genético o embriológico. Ya cuando le agregas XXY, otra más, pues ya estás en la enfermedad embriológica. El síndrome Klein-Felter, que muchos dicen que lo padece Trump. Es de Trump, perdón, es de Fox. Sí, él tiene todas las características. Aguanta que él es impotente. Ya que estamos hablando de cosas fuertes. No, doctor, ya le entraste muy duro. Lo dice su ex. Su ex lo dice abiertamente. Que la ex, tú sabes, se fue con el primero que montaba, que era un motociclista de la policía de León, Guanajuato. Bueno, a lo que voy. Mira, pero ve Trump, cómo ha ido Fox a grados ya. Cuando ya, entonces, ya empiezas tú a empezar a criticar. Oye, maestro, no me arrojes piedras. Sobre todo en la vida pública, es el que se lleva, se aguanta, ¿no? Así es. Entonces, ya empiezas a criticar por ahí, te vas a aguantar conmigo, porque yo también sé tu expediente. Y yo lo conozco mejor que tú el mío, etcétera. Y además, bueno, pues yo soy un agente muy banal. Imagínate, pinche jalife. Es orgullo heterosexual. Ya ni está de moda. Yo soy ya arcaico en ese sentido, ¿no? Oye, doctor, ¿y cortamos cuando tú lo consideras? No, no. Todavía no empezamos. Ah, bueno, a ver, ¿cómo pinta el 2020? No, pero quedamos en los atentados. Ah, lo de Trump y lo de la familia de Trump. Mira, a nivel de Irán, se abrieron las puertas del infierno. Sí, están abiertas ya. Porque están rotas todas las líneas rojas. Algo pasó de fondo, de muy fuerte. Yo, insisto, tengo esa hipótesis, le tendieron una trampa al general Soleimani porque fue muy desfarpajado. No había seguridad. ¿Cómo puedes llegar así, viajar? Oye, por ejemplo, el de Hezbollah en Líbano, Nazrala, tiene mucho cuidado. ¿Saben cómo el momento lo matan? Ya había un antecedente de un... Fue un asesinato muy fácil, ¿no? Sí, demasiado, muy canta, en 30 segundos. Tú sabes que lo hacen por reconocimiento facial y en 30 segundos se lo acaban. Y lo reconocieron más que por la acusión facial, por el anillo. Él traía un anillo, no sé de qué, no sé mucho de piedras preciosas, pero traía un anillo que es con lo cual lo identifica. Y ahí se supo que le era él. Entonces, sí, se descuidó, hay que decir. O fue una trampa, o fueron las dos. ¿Dónde está operando tu servicio de contraspionaje? Por ejemplo, había un general, el jefe de las milicias chiitas que operaron en Líbano, se llama Mugnille, Mugnille. Igual lo mataron. Salieron de una reunión y lo mataron. Pues se descuidó. Son descuidos que a veces no sé qué sucede. La confianza mata al gato. La confianza, sí. Entonces, ahí hay que tenerlo presente. Algo pasó, y te estaba hablando de mi amigo Thierry Meysan, que vive en Damasco. Yo cuando voy a Líbano, o voy a Damasco a visitarlo, o él viene a Beruta a verme. Él anda literalmente a salto de mata, porque es el que demuestra en un libro que todo lo del 11 de septiembre de las Torres Gemelas fue un megamontaje. Pero bien, bien armado el libro. Entonces, tuvo que huir. Él es francés, tiene un portal que se llama Red Voltaire, pero tuvo que huir. Y estaba, realmente estaba en la lista negra de la CIA. Se lo querían echar, es la realidad. Yo he hablado largo y tendido con él al respecto. Pero no viene al caso de eso. Me llamó la atención ahorita, que acaba de publicar, que cometió un grave error Trump, porque lo pueden asesinar a Trump. Y le echa el Deep State, que lo odia, le echa la culpa a Irán. Imagínate qué tamaño. Y además ya tienen el pretexto para irse a la guerra contra Irán, para el complejo militar industrial. Está muy sofisticado. Por eso hablas de que se abren las puertas del infierno. Sí, por eso. Así es. Entonces, es una opción. La otra, mira, si yo fuera Trump, ¿a quién le vas a pegar del tamaño de Soleimani? ¿Pence? No, es muy barato. Mike Pence. Le pegas a la familia. Ivanka Trump. Ivanka, Donald Jr., la nieta Gabela. No estoy dando ideas, ¿eh? No, claro. No estoy diciendo Jared Kushner. Cuando viene a México, imagínate cómo lo vamos a tener. Lo vamos a proteger 100 veces para que no le vaya a pasar algo. No se me estuvo explicando. Sí, hay cosas que no convienen. Ya, mira, estaba yo leyendo a alguien que es pro-israelí, furibundo, así, exagerado. Más que Krause y Castañeda y Franco y Fritz, cuando te digo todo. Y que Sarmiento. Ahora ya Sarmiento se cree que es israelí. Pobre, no se ha visto en un espejo. Y sobre todo, no se sea. Desde ahí anda se seando. El, eh, eh. Este pro-israelí. Ah, sí, que se llama Richard Haas. Se escribe H-A-A-S. Él es el presidente del Council of Foreign Relations, que pesa mucho en Estados Unidos. Es un think tank de mucha envergadura. Y dice, la guerra contra Irán no va a ser como las que han pasado antes contra Irak o lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Va a ser totalmente. Dice, el mundo entero está abierto a una batalla entre ellos. Porque también los brazos de Irán son muy extendidos. Oye, este va a ser una parte convencional que ya todos la conocen. Pues digo, donde pesa Irán, pues no hay país árabe donde no pesa, no hay país islámico donde no pesa. Hay una señal interesante. El, tampoco yo soy de la idea que, y yo creo que ahí sí se empinaron a Trump, sobre todo los servicios de inteligencia de Netanyahu. Que incluso yo ayer lo dije en la televisión iraní. Trump operó más como clon de Netanyahu que como presidente de Estados Unidos. Un presidente de Estados Unidos nunca hubiera hecho lo que hizo Trump. No. Está haciendo lo que quiere Netanyahu. Son dos cosas diferentes. ¿Y qué preocupa? Netanyahu lo puede hacer. Pero un presidente de Estados Unidos no lo puede hacer. A mí me preocupa mucho lo que planteas. Que se acabaron las líneas rojas. No hay líneas rojas. Cruzaron todas las líneas. Todas. No hay nada. Es decir, ya todo está en el caos. Tenemos que rehacer. Por eso lo primero que hace Pompeu es hablarle a Lavrov. Oye, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo primero que hace Macron, el presidente de Francia? Habla con el presidente de Irak. Busca a Putin de inmediato. Calmar los ánimos. Sí, porque saben que esto ya... Control de daños. Así es. Tal como tú lo estás diciendo. Entonces, mira. Aquí ya no operó Trump como un presidente de Estados Unidos. Parecía el sirviente literalmente de Netanyahu. Lo cual es muy grave. Me acordé mucho de ti hace unos días. Bueno, el día después del asesinato del general iraní, fui a renovar mi pasaporte. No es secreto lo he mencionado. ¿A dónde Irán? ¿O a Israel? ¿O a Estados Unidos? A la embajada de Estados Unidos aquí en México. ¿Y te la dieron? Sí, claro. A pesar de mis mentadas de madre a Trump. Me llamó mucho la atención que no había un dispositivo de seguridad que digas tú importante. Y decía yo, esto es una pifia porque en México no nos podemos dar el lujo de que pase una tontería. Además, yo si fuera presidente de México o secretario de gobernación, aunque no quiera a Estados Unidos, les pongo un dispositivo de seguridad mayor. Porque ni a México le conviene ser el teatro de una batalla de asuntos entrecomillados. Lo que pasa es que ya no hay límites. Ya todo está abierto en ese sentido. Entonces, mira, en resumen, decía Richard Haas, decía eso, me llamó la atención. Y cuando te hablo de alguien del establishment de Estados Unidos, nosotros estamos dando el punto de vista de la hija de Soleimani, que es obviamente más afectivo. La que está pidiendo venganza, ¿no? Exacto. Entonces, aquí dice, no, esto está abierto y vamos a tener una batalla, ya la batalla campal es en todo el mundo. Bueno, yo no la vería, bueno, se puede dar incluso en Rusia y China. Pero ves que ahí los iraníes también, mira, si tú me preguntas hoy al corte de caja de ahorita, en este momento. Bueno, ya viste Irán, ya se salió del acuerdo nuclear que lo había orillado el mismo Trump hace dos años, que ahí es donde empiezan los problemas. Lo que pasa es que Trump intentó conseguir un acuerdo mejor que el que había logrado Obama, que a mi juicio fue estupendo, muy bueno, donde participaron los cinco P más uno, que así se les conoce, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Europa no está jalando con Estados Unidos, están preocupados. ¿Por qué? Porque saben que el incendio del Medio Oriente los va a alcanzar, son los vecinos. Ahora, pero ven algo interesante, que me llamó la atención. ¿Quién es el sucesor de Soleimani? Bueno, aquí hay un error. Yo anoche incluso lo dije en la televisión, si fuera el mundo católico del que estamos hablando, estarías hablando de Soleimani como el Cid campeador, Rodrigo Díaz de Viva, que sigue ganando batallas, fíjate, paradójicamente contra los andaluces en la antigua España, pero con su cadáver, porque lo respetaban y era un gran general. Hoy Soleimani va a obtener sus mejores triunfos desde ultratumbo. Fíjate qué paradójico. Primero. Pues lo convirtieron en mártir. Más allá de mártir. Si fuera el mundo católico, estaríamos hablando de un personaje que ayer fue canonizado por la liturgia del Panteón Chiita. Fíjate qué interesante. Claro, hay que entender el chiismo. Yo lo he estudiado mucho, pero igual soy muy respetuoso del sumismo. Yo hasta en broma muchas veces he dicho de la casa, yo creo que me hubiera convertido a cinco religiones. Sería budista, chiita, sunita, y obviamente hasta católico. Bueno, incluso yo estudié en mi primaria en una escuela presbiteriana en Mérida, porque mi familia quería que yo aprendiera inglés, pero me mandaron la única que sabía inglés, que era la de Mérida. Luego me salvé, porque ya luego mis amigos, cuando me tuve que ir al libro, me contaron que era tipo el padre Maciel, imagínate. Qué bueno que no me hizo ver. Oye, ven Jalife a leer las epístolas. Bueno, ayúdame con la sotana. Epístolas sin epístolas. Bueno, es que desgraciadamente se da en todas las religiones, es la cuestión de la pederaz. Y a mí se me hace la pederaz, lo tengo que decir, acá vimos el tema, porque no es de los católicos nada más, ni del padre Maciel. Se me hace que es uno de los peores actos caníbales que pueden haber. Porque te aprovechas de tu distintivo para engañar con tu autoridad a unos pobres infantes. No tienen madre, perdóname, japonés. Yo ahí sí los castraría químicamente. Y yo no estoy por la pena de muerte. Yo soy contra la pena de muerte. Pues el ser humano no tiene la capacidad ni la envergadura para dictaminar quién vive y quién muere. Pero sí, por ejemplo, sí quitarle su dinero. Eso les duele más a que les quites la vida. Y la otra, la castración química. Eso es que suena un poco, pero es menos dura que la pena de muerte. Sobre todo este tipo de pederastas, que se dan en toda la religión. Yo leo la prensa israelí, los rabinos se divierten con los niños, los curas católicos, este presbiteriano que te hablaba de Yucatán. Y no se diga, todas las religiones lo tienen por desgracia. Entonces, en resumen, me llamó la atención algo que tenemos que tomar muy en cuenta. A pesar de que ya esté canonizado, ya es un santo para el mundo chiita, el general Soleimán. A pesar de que me llamó la atención, bueno, hay que decir dos cosas, una. No está acabado Irán. Tienen una jerarquía de mando. Se va uno, en cualquier circunstancia que sea, y el otro. De inmediato lo primero que hicieron fue nombrar a su sucesor. Nada más que ojo, y esa parte me preocupó. A ver, yo tengo otras lecturas, pues ya estoy entrenado. Ya traigo un training diferente al que tiene como un lector o radioescucha o televidente. Ya traes otra percepción. Ya estás viendo, bueno, a dónde va la jugada, ¿no? Y me llamó la atención que quien estaba a cargo de los operativos de Irán en la parte occidental era Soleimán. Pero su sucesor es especialista en Afganistán y en Pakistán. A ver de que Irán... Una cosa me acuerdo, anoche se los recordaba a los que me entrevistaron de la televisión iraní. Hora y media, ¿eh? Así, para que veas que te quiero tanto, que te voy a dar más que la iranía. Órale, órale. Es que tú por ser católico, ¿no? Bueno, se van a sentir los demás. Bueno, y público. Entonces, les estaba comentando que estando... Es que si uno tiene que ver bien la geografía de Irán, ¿quienes conocer Irán? Lo conozco perfecto. Como conozco todo el Medio Oriente, es obligado. ¿Cómo no voy a conocer Irán? Te doy dos datos que él siempre me atrajeron de Irán. Pues, Persepolis, las ruinas donde estuvo Alejandro el Magno, que le incendió. Y tú sabes que el cementerio de los imperios siempre ha sido Irán. Cuidado, ¿eh? Carter perdió su reelección por el falso operativo que hizo en Irán. Cuidado. No, no. Ahí Trump sí se metió... No sé si haya tiempo, lo hacemos en otra ocasión. Es de cuál es el peligro para Trump después de su operativo que hizo. A mi juicio, fue un grave error estratégico de cálculo. Quizás el máximo error estratégico que haya cometido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño te lo digo. De ese tamaño. Abierto. ¿Más grande que Vietnam? Sí, porque este va a ser... Vietnam era obligado, ¿no? Para ellos. El complejo militar industrial. Había muchas consideraciones. Sí, porque era... Es un mundo diferente, es una concepción diferente. Pero es muy buena tu pregunta. Entonces, regresando, cuando yo veo lo de Afganistán y lo de Pakistán, que es el sucesor Ismail Ganin, que es el sucesor de Soleimani, él era el especialista de esa parte. Pero recuerdo dos cosas que siempre me llamaron la atención de Irán. Primero, haber conocido Persepolis. A ver, ya no se diga Isfahan, que es una maravilla. Ya no se diga Shiraz, y no por los vinos. Básicamente, ahí están sus grandes poetas. Irán es un país que vive de la poesía. Tiene... Adoran las flores. Son de las mujeres más bellas del mundo. Tomas, ve la cara que tienen. Claro. Etcétera. Entonces, el... Y ahí hay un culto por la poesía. Por ejemplo, en Shiraz tienen museos, exprofeso para Saad y Jafiz, etc. Y yo en mi infancia, porque mi padre era un médico y era una persona exageradamente culta, que le debo gran parte de mi formación, mucho más que las universidades, porque me dirigió a mis lecturas. Siempre me decía, me hablaba mucho de Omar Hayam, el gran poeta de los cuartetos, de la Rubayat, que les conoce, Omar Hayam. Entonces, yo estando en Mashhad, que es la segunda más importante ciudad de... Y eso, pues, con mis gastos pagados, ¿eh? Yo no necesito estar invitando al gobierno. Además, a mí ni me conviene que pagar el gobierno. Y a Dios gracias siempre he sido autárquico. Dicho en japonés, autosuficiente. Gracias a mi padre. Sí. También la cultura es costosa, ¿no? Entonces, fui a Mashhad, y estando ahí en la mezquita del imán Reza, que hoy, por cierto, están ahí venerando a... Soleimani. Soleimani. Pregunté, bueno, ¿y dónde está la tumba de Omar Hayam? Dijeron, aquí en Neishapur. Está muy cerca, a 20 minutos. Entonces, alquilé ahí un carro. A pesar de las sanciones y todo, pues, hay una cierta movilidad para cierto tipo de turistas. Y fui ahí y cumplí uno de mis grandes sueños. Que ahí llegué y le dije, padre, ya te cumplí. Vine a ver a uno de tus ídolos que tú me enseñaste a conocer, el gran poeta Omar Hayam. ¿Pero por qué te estoy diciendo todo esto de la poesía? Es un país de poesía. En las reuniones de las casas se recita poesía. Es maravilloso eso. Y obviamente la pintura que te hacen, ya sabes cuál es. Terroristas, subversivos, lo peor. Bueno, pero eso es guerra y propaganda. Yo estoy haciendo análisis. Análisis académico. Yo no estoy oyendo terroristas. Tú, por ejemplo, ve. Yo no he atacado en términos terroristas a Trump ni a Netanyahu. Ni uso yo ese término, casi no lo uso realmente. Porque ya está tan degradado que ya ni siquiera lo... Es como decirle a televisa desinformativa. O sea, para qué pierdes su tiempo. Entonces, en resumen, me llama mucho la atención el nombramiento. Fue su sucesor inmediato. Pero, ¿qué te estoy diciendo con esto? Estando en la Universidad de Teherán, creo que di una charla ahí. No recuerdo hace como 20 años. Luego regresé hace dos o tres años. Por a mí siempre me atrae. Todos los países del Medio Oriente me atraen. No hay país que no tenga su fascinación, su atractivo. Recuerdo que les dije a los estudiantes... Y te voy a contar, si hay tiempo, una anécdota que me dijo un estudiante universitario de la Universidad de Teherán. Que son las mejores universidades, las públicas. Producen los mejores científicos que tienes en el Medio Oriente. Entonces, estando ahí le dije... Y les gustó, ¿eh? La metáfora que les digo. Que un iraní al nacer era un geopolitólogo congénito. Ah, sí. Bueno, ve las fronteras que manejera. Ve todos los países del Mar Caspio. Entre ellos Rusia. Ve las fronteras con el Golfo Persico. Ve las fronteras que tiene al este y al oeste. Oye, estás hablando de Turquía, con Irak. Luego de este lado, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán. Oye, no estás jugando. Estás hablando de 16 países. ¿Y por qué te llamó la atención que el sucesor sea experto en Afganistán y en Pakistán? Ah, porque allá hay minorías chiitas muy importantes. 20% de Pakistán, que son más de 200 millones de habitantes, son chiitas. 40 millones de chiitas. Y Pakistán tiene 110 bombas nucleares. A pesar de que sean sunitas, pero el papi está en su mayoría. Esas son sutilezas que es la región para entender. Cuidado, ¿eh? Es decir, y ahí voy a una definición que manejaba mucho el general Ariel Sharon Israel. ¿Para qué veas que yo soy en eso estudioso? Más que en el año estudio las cosas. Él tenía un término que se llamaba el Gran Medio Oriente, que ahorita te voy a explicar cuál es. Y regresando a Afganistán, tiene alrededor de 35 millones de habitantes y alrededor de 20% de chiitas. Y ahí puede ser operativos en contra de Estados Unidos muy serios. Porque este señor, el sucesor de Soleimani, conoce muy bien esa región. Mientras Soleimani conocía la parte occidental del mundo chiita. Estás hablando Irak, Siria, Líbano, más abajo Yemen. Y luego la parte de Gaza, que es la que está jalando con Irán. Sobre todo con las guardias llamadas del grupo de Al-Khuls. ¿Qué quiere decir Jerusalén? En árabe como en persa, etc. Bueno, esa era la parte que manejaba directamente Soleimani. Yo nunca veía a Soleimani manejarse en Pakistán y en Afganistán. Entonces me preocupa más porque ya se extendió. No sé si me estoy explicando. Y vamos a la definición del general Charon. ¿Cómo definía el Gran Medio Oriente? A mí es la que mejor me gusta. Fíjate, de todas las que, créeme que he leído. ¿Qué decía el general Charon? Que el Gran Medio Oriente, no es el Medio Oriente que conocemos. Va de Marruecos hasta Cachemilla, donde curiosamente hay chiitas. Y va de Somalia al Cáucaso. Entonces, esta es la región que incendió Trump. Es decir, si Trump supiera algo de geografía, aunque me lo dijera Jared Kushner, me lo dijera mi gran aliado, Netanyahu, o Sheldon Adelson, el casinero amigo de él de toda la vida, pues no les hago caso porque, oye, estoy incendiando a tres continentes. Estoy incendiando el mar Mediterráneo, Europa, África, Asia. Ve hoy, atentados por al Shabab, que es el grupo de Somalia, pegando en Kenia, hoy, contra los Estados Unidos. Hubo un muerto estadounidense, creo, o dos. Todavía no han salido bien las noticias. Antes de que vinieras lo estaba bien. Acuérdate, yo tengo que estar conectado. Además, a mí me llegan breaking news. Estoy ahí, enloquecido muchas veces. A veces apago ya el celular para que no me lleguen breaking news. Y hoy vamos a ver breaking news por segundo. Es todo lo que incendió. No se me estoy explicando. Porque ya no hay, como ya no hay líneas rojas, ya no hay reglas. Ahora, tú me vas a preguntar, pues yo si fuera parte del séquito de Trump, yo no viajaría, ¿eh? Tipo los hijos. Que se limitaran los viajes de estos personajes. Porque, mira, es que hay que conocer, mira, la mentalidad de los chiítas es muy diferente a de los sunitas. Aunque se ha hecho mucha fama en los yihadistas y todo esto, que son sunitas, el chiíta, yo diría, es más esotérico. ¿En qué sentido? Ellos todavía están esperando la llegada del doceavo imán. Imagínate, el doceavo. Ve, por ejemplo, yo lo primero que hice ayer fue ver la reacción antier de Turquía y de Arabia Saudita. ¿Sí me entienden? Si yo mi radar lo muevo de inmediato. Nada más veo a Líbano o Israel. La pensé y la tengo que seguir. Estaba viendo de inmediato ver en Arabia Saudita qué pusieron. Obviamente había preocupación. ¿Saben qué? Eso puede ser otro blanco. Y ponen la imagen de Soleimani, que hizo un pintor iraní, que llega sangrado al cielo y lo recibe el imán Hussein. Ah, sí la vi. Sí la vi. Oye, eso te está hablando de cosas fuertes. Luego, ve toda su simbología, que no es igual que la de los sunitas, muy diferente. Los sunitas tienen una cosmogonía muy suigenes que hay que entender, estudiar y obviamente respetar, como cualquier religión. Ver, por ejemplo, el haber alzado la bandera roja en la principal mezquita de la ciudad sagrada de Com. Yo la conozco bien. Ese video se viralizó y ese es, creo que nunca antes se había puesto. No, primera vez. Pero es película, es video real. No, es real, ayer se hizo, fue real. O sea, ayer pusieron la bandera roja. ¿Qué quiere decir roja? Pues la sangre. Es decir, ¿cuántos chiitas hay en el mundo? Le estás hablando de islámicos en el mundo. Son alrededor de 57 países. Eso lo dice la organización islámica, la conferencia de la organización islámica, que tiene alrededor de 1.700 millones de feligreses. ¿Me gustaste la cifra? 1.700 millones. Fue lo que se alebrestó. Es lo que tienes a alebrestar. Ahora, chiitas, ¿cuántos son? Bueno, pero antes de pasar a la... ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.400 millones. ¿Cuántos tiene India? 1.300 millones. Fíjate qué interesante. Ahora, de esos 1.700 millones de feligreses, ¿cuántos chiitas hay? ¿Estás hablando del 15 al 20 por ciento? ¿Qué te gustan? ¿300 millones? ¿Estados Unidos? Están sueltos. Hoy no hay un chiita que no se sienta afectado. Cualquiera puede cometer un acto suicida en contra de quien sea. ¿Y quién los detiene? Ya se volvió un acto religioso. Por eso es muy peligroso lo que sucedió. Es decir, por eso yo insisto, sí, Trump abrió las puertas del infierno. Con Netanyahu. Doctor, dos cosas antes de que se me pasen. ¿Cómo pinta el 2020 desde tu perspectiva? Yo regreso al tema México. Para el presidente. Nuestro amigo Juan me decía que este es el año de las consolidaciones. Yo sí creo que tiene que ser un año de consolidaciones en el tema, por ejemplo, político, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo visualizas, maestro? Depende en qué área. Mira, yo veo... Hay que ser metódicos también cuando uno analiza a Andrés Manuel. Ya aceptó mi teoría de que estamos en una transición. La 4T es una transición. Él mismo reconoce que se atrasó dos años. Y eso que lleva uno. Y pidió un año más. Y pidió un año más, etcétera. Está aprendiendo a gobernar. No te creas que es fácil. Andrés es un genio, el máximo genio que ha dado México en los últimos 100 años como político. E incluyo a Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas la tenía muy fácil. No había oposición. Los generales estaban en auge. No me digas que ahorita hay oposición, doctor. Bueno, quiso existir la oposición. Andrés lo salva que tenga a Marco Cortés de oposición. A Lozano, a la Mariana Gómez del Campo. Toda esa fauna que son de undécima. Eso lo salva. Por eso él se da, puede dar el lujo y decir, pues a mí ya no me interesa Morena. Y a veces se quiere salir de Morena. Sueñan a la Citlaly. Que ha despedazado a Morena. Bueno, pero también para llegar al poder Andrés tuvo que hacer una serie de amarres. Que de otra manera no hubiera llegado. Entonces el verdadero Andrés lo vamos a empezar a ver en la elección del 21. El verdadero. Sí, con los resultados. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos viendo? Ahorita hay una creación de pequeños partidos. Pues todos son por Andrés. No me hagas hablar de más. A ver, doctor. A ver, doctor. No me hagas hablar de más. El de la profesora Elvester Gordillo, redes sociales. Ese es más de Andrés que Morena. ¿Eh? Por favor. Ese es más Andrés que Morena. Ese es el... Monreal, Monreal, Monreal sí está armando su propio partido. Dice, se lo sacó la política online. Puede ser que sí. A mí me dijo Alejandro Rojas Díaz Durán que no era cierto. Bueno, Alejandro es muy cercano a Ricardo, ¿no? Su suplente. Ricardo es muy... Bueno, pero creo que Alejandro también estuvo con nuestro amigo Marcelo. Conozco bien a los hermanos. Pero estamos... Son buenos chicos, son buenos chicos. Te arrastra, te equivocas. Te equivocaste. Y Andrés sí maneja bien. El piso en la hoja de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo será recordado el 2019? Te lo pregunto para... Inicio de la transición. Inicio de la transición. ¿Y el 2020? El OV sigue la transición, pero ya con... Encaminada. No la pudieron frenar. Se dio la trampa del cártel de Sinaloa. Fue una trampa. Entonces, ¿no estás de acuerdo todavía o no? Bueno, ya hasta Andrés lo acepta. Bueno, este... Lo de los Belébarón. Alguien me dijo... Ojo que lo del asesinato del general iraní es un culiacanazo, tipo culiacanazo para Trump. Allá, puede ser. Bueno, pero él la hizo. Acuérdate que ese la hace Trump. Y ahí se lo empina Netanyahu. Eso ya se está manejando en muchos círculos, ¿eh? Bueno, es que Trump, mira. Trump es buen casinero. Es un buen vendedor de bienes raíces. La política exterior no se maneja como si vendieras un inmueble. Ni como un casino. Él juega póker abierto. Es buen casinero. Hay que reconocer sus cualidades que tiene. Si uno hubiera llegado a donde está. Abusa de muchas cosas. Pero tampoco es un retrasado mental. Lo que pasa es que él opera en su dimensión... De su pasado inmobiliario y de casinero. Opera con póker abierto. Juega. Los rusos y los iraníes no juegan a póker abierto. Ni saben que es el póker. Juegan ajedrez. Cuidado. Y aquí estamos jugando a las canitas. Bueno, ¿a qué juegas? Y los chinos juegan el go. Tú sabes que el verdadero juego de los chinos se llama go, geo. Te rodean. Llega un momento y ya no puedes hacer nada. Estás rodeando. Los chinos están rodeando a Estados Unidos. Y no se han dado cuenta. Entonces, regresando a Andrés Manuel. Andrés Manuel, mira, tiene muchas limitaciones. Primero que nada, lo que hereda. Hereda un país desahuciado. Despedazado en todo. Te voy a dar un dato así duro con que se pueden manejar cosas. Datos duros. Un país balkanizado entre norte y sur. Su mismo estado, Tabasco. Que ya ahí ya me ventaneaste que lo conozco muy bien. Bueno, es que yo soy, tú sabes que yo soy tabasqueño adoptivo. Ya me adoptaron en Tabasco. Pero desde hace mucho, ¿eh? No creas con este gobernador. Todos los gobernadores. Sí, viste la carita del gobernador. Cuando le dije, dice Alfredo Jalife que... Pero usted quería conquistar. Que Tabasco es la capital política de México. Y la sonrisita lo trae. No, pero lo que pasa es que Andrés es tabasqueño. A veces se nos olvida, ¿no? Ahora resulta que Andrés es Nayarita, ¿no? ¿Está tabasqueño Andrés? Bueno, entonces a lo que voy es el de que hereda un país desahuciado. ¿Sabes que nada más podemos usar el 12% del presupuesto? Y todo lo demás se va de externa e interna. ¿Cómo te mueve? Sus grandes proyectos, el Tremaya, pues no hay dinero. El Transísmico, no hay dinero. El único proyecto que lanzó precisamente, que usó 8 mil millones de dólares, y ahí le pegaron con todas las calificadoras, pues era para una refinería que es de Nados Bocas, ¿no? Que el mismo Calderón no pudo hacer en Tula. Entonces, Calderón y Fox recibieron 500 mil millones de dólares. Escucha bien esta cifra. De ingresos por el petróleo, cuando el petróleo estaba a 110 dólares el barril, a Andrés le toca un precio del barril de 50, 60, ahorita se está yendo a 70, más o menos, pero por las tensiones geopolíticas. Quizás pueda crecer más, pero tampoco conviene que crezca tanto. Eso también la gente tiene que entenderlo, porque afecta a las otras variables de la economía y nos puede llevar a una recesión global. Entonces, hay el proyecto Dos Bocas, que es una maravilla, según a mi juicio. ¿Pero qué es? 8 mil millones de dólares. ¿No estás hablando? Realmente no hay dinero para los grandes proyectos. ¿Y qué pasó con esos 500 mil millones? Entonces, cuando les preguntábamos a Fox y a Calderón que se fueron a gastos de cuenta corriente, pero muy corriente, para Marta y para la Margarita Zavala, pues en gastos estrafalarios de la burocracia del gobierno. Es ahí donde les tenemos que reclamar. Y luego, ¿qué hace Peña? Entrega con Videgaray, que realmente Peña nunca gobernó, que es verdadero, el gobernante era Videgaray, pues entregan el petróleo. A ver, nosotros teníamos ingresos, yo más como revisaba las cifras, teníamos ingresos por 123 mil millones de dólares del petróleo. ¿El petróleo se desplomó? Oye, no sé, me he seguido las últimas luces. Habría que preguntarle ahí a Rocío Nájle, que a mi juicio es una extraordinaria secretaria de Energía. Y no sé por qué no la puso Olga Sánchez Cordero como candidata mujer a la presidencia. Se me hace que se sescó mucho Olga, en ese aspecto. Porque puso hasta una que ni viene al caso. ¿Para qué la citamos? Dime, dime. No, no. Aguera de las tres que citó, hay una que no es citada. No, no me refiero a la jefe de gobierno de Lisán, ni a Irma. Irma Eréndira a mí se me hace que es muy capaz. Tuvo dificultades en el caso Bartlett, ¿no? Bueno, no es fácil, pero Bartlett, acuérdate que... Bartlett se cuece aparte. Es otra, pues es que, mira, Manuel tiene dos características que yo conozco muy bien. Es, pues, trabajó para el sistema. Camaleónico totalmente. No, pero luego, este... ¿Sabes cómo me reconcilié yo con él? En un programa, puedo decir el nombre con él. ¿No? ¿No te censuran? Si censura, no te censuran. Bueno, con Nino Cano. Ah, bien. Le reclamé ahí el fraude electoral de Salinas. Y, ¿sabes? Ahí nos reconciliamos. Porque sí lo aceptó. Oye, ¿a quién tenés pantalón? ¿Quién es Jalife? Digo, vamos a hablar en plata. Oye, Manuel fue oficial mayor de gobernación. Secretario de gobernación. No fue candidato. Tuve una larga charla con él porque no fue candidato. Me dice, desde que llegó de la Madrid, el candidato era Salinas. Ya estaba armado. Gobernador de Puebla. Bueno, esa fue ya de secretario de Educación. Y uno de los senadores. Me acuerdo. Extraordinario de hierro. Fuera de serie a nivel de la energía. Ahí concurrimos, defendimos el petróleo. Bueno, ya estás hablando de este Manuel Barlet. No, yo me refería al Manuel Barlet del Tric, que era el de hierro. Pero no era senador. No, él era secretario de Educación. Acuérdate. Ah, es cierto, es cierto. Secretario de Educación. Ahí fue el premio de consolación que le dio Carlos Salinas, ¿no? Etcétera. Por el fraude. Pero era uno de los hombres duros del PRI. Yo recuerdo que le temían a Manuel Barlet. Tiene el caso Camarena, acuérdate, que por eso le pegaba el Loretito. Acuérdate que lo que pasa es que, mira, Loretito y Loretote son abuelos de hipócritas. Son unos mercenarios del sistema. El papá de Loretote, es decir, el abuelo de Loretti, lo mataron. Sí sabes esa historia, ¿no? Tú me lo contaste. Bueno, venía con su amante, por eso no han hecho tanto ruido. Él era un persignado cato. Todos los Loretis, los Loretis, ¿no? No, eso no. Yo me llevo muy bien con los primos hermanos. Los Loretis son de primera y no quieren a estos, ¿no? Obviamente. Fue un raterazo el gobernador Loret. Mandó a asesinar a mi amigo Efraín Calderón, el Charras. Ese asesino, ratero, todo lo que le sigue. Y además hizo fraude electoral, porque quien ganó la elección en Yugoslavia fue Correa Rachó, que era del PAN. Entonces, como no se la pudieron dar al PAN, todavía no estaba maduro el país para dárselo al primer gobernador panista, que luego fue Rufo, ya lo sabes, ¿no? En Baja California. Entonces se lo dieron a un panista disfrazado, que era el abuelo de Loretito y el papá de Loretote. Que a Loretote, tú sabes, Gutiérrez Barrios le dio la lana para que se fuera del país. Un año. Lo mantuvo. Doctor, dices que Irmeréndira batalló con el caso de Manuel Barrios. Sí. Porque creo que no se fue al fondo como se debería. Me van a echar encima los caballos. Yo trato de ser lo más honesto. Bueno, soy honesto con lo que pienso. Manuel Barrios es un personaje de esos que... Controvertido. Sí, mínimo. Tienes noche y día. Ándale. Con Manuel tienes noche y día. Yo, por ejemplo, le critiqué en su cara, en un programa con Nino Canún, su noche. Pero también conviví con él en el Senado, el haber defendido estar en contra de la reforma energética. Claro, claro. Tenemos las dos. Y Andrés Manuel, ¿y acuerda? El papá fue tabasqueño. Manuel. Cojón. Tabasqueño. Que no concluyó su sexenio. Por cierto. Bueno. Pero a lo que quiero llegar, mira. Para que tú tengas... ¿Cuántas propiedades le sacaron? ¿Veinta y pico? ¿Cuántas? ¿30? ¿100? ¿No? Mira, esos datos, que no me vayan con cuentos, Loretito, que es un hipócrita de lo peor, que fue una investigación de su... Ahí a Chichinque. Otra de vaqueros. Igual que su... Que estuvo en la guerra... ¿De dónde? ¿Qué dijo? De Afganistán. De no sé dónde. Que ahí hasta se fotografiaba para la... Cuando había selfies, imagínate. Él se adelantó a las selfies, ¿no? Que ya saben la guerra. Es un... Digo, Loretito es de lo peor. Ya ves que le han sacado que esa gente la hacía, que yo sí lo creo. Porque él escribe para un periódico que es de la CIA, que es de Washington Post, y no lo digo yo. Tú buscas de Defensa, que es un portal europeo, y abiertamente dicen que... Ahí se juntaron León Krause y Carlos Loreto. Ellos trabajan... Mira, quizás son tan brutos que ni sepan que trabajan para la CIA. Que se puede dar... Bueno, Loretito es muy limitado. Él es economista chafa. Luego lo hicieron, lo inventaron. Tan es malo que nunca le dieron el programa a Melano. Luego lo corrieron de una estación de radio, ya sabes cuál. Y luego ahorita en Radiópolis ya los alemanes quieren saber de él. Es decir, es un lastre, Loretito, en el país. No tiene credibilidad. Pero mira, eso no es lo relevante. Lo relevante es esta famosa chichincle que saca las propiedades de Marte, que son... que están a nombre de la esposa, del hijo. A ver. Los que tenemos... No, no esposa. ¿Qué? Amante. Novia. Su amante. Novia. Es paisana mía. Novia, porque... Hablala. Ese es precisamente el problema. No, pero ya cuando vives siete años más con una novia, ellos llevan veinte. Entonces le estás dando la razón a los que... No, no importa. Es que eso no es relevante. Yo no me quiero ir a la cuestión catastral. No me quiero ir a... Ni veneria. No me voy a meter los... Ni patógenos. No acabas. No, me voy a la... ¿Quién te puede hacer ese... Si te lo contestase... Gracias por ver el video.